Muy buenas tardes a todos los amigos e internautas de proceso digital. Esta tarde nos acompaña el doctor Homer Mejía, quien es el coordinador de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias Isi por el espacio que nos brinda a través del proceso digital, que es un medio de comunicación con bastante tiempo de estar informando a la población hondureña y bueno, vamos a estar compartiendo en esta linda tarde sobre un tema que también no debemos de bajar la guardia, lo que es el dengue, el cual ha representado también una importancia desde el punto de vista de salud, en vista de que hemos tenido epidemias en el país y estas han repercutido con fallecimientos y sobre todo también con el número de ingresos en los hospitales, el cual ha rebasado la capacidad de ocupación de los mismos y a nivel ambulatorio también con la demanda este que hemos tenido en años anteriores con años epidémicos. Sí, doctor, este año o o cuál ha sido el comportamiento desde que empezamos el año hasta la fecha del dengue o cuál es el comportamiento de la última semana también del dengue. Bueno, el compartimiento de la última semana que ha sido la semana epidemiológica número tres hemos visto que ha habido en en cuanto solamente semana hemos visto que hemos tenido un incremento y este incremento ha sido es decir, son 184 casos confirmados por dengue que hemos tenido en lo que es la semana epidemiológica número cuatro versus 173 casos en la semana epidemiológica número tres. Es muy importante recalcar que sí han disminuido el número de casos de dengue grave para esta semana cuatro, que es la que pasó anteriormente porque estamos retrasados dos semanas en la notificación. En este momento deberíamos de estar notificando la semana cinco, pero estamos reportando la cuatro. Entonces, si comparamos el número de casos de la semana cuatro versus la semana tres, vamos a ver que hemos tenido un incremento de lo que es aproximadamente siete, diez, once casos más, once casos más que en relación a la semana anterior, pero sí es importante recalcar que el número de casos de dengue grave, sí, para la semana cuatro disminuyó, solo hemos tenido una notificación de dos casos versus nueve casos para la semana epidemiológica tres. Es importante que la población sepa, Isis, que la situación con el dengue grave es el que puede complicar a la persona. Dentro de la clasificación internacional de enfermedades conocida por sus siglas como CE10, que es un código que se le asigna a esta enfermedad y que es el mismo código a nivel mundial. Usted va a otra parte de otro país y el mismo código no cambia. ¿Qué es lo que sucede? El dengue grave, hay una disminución de lo que es los electrolitos, hay disminución de líquidos en el organismo, hace que las plaquetas obviamente no se unan y lo que provocan es la hemorragia, que puede ser un sangrado a través de las encías, a través de la nariz o a nivel de la cavidad abdominal o un sangrado vaginal también. Y esto es lo que complica a las personas, es cuando nosotros a través de un hemograma también podemos verlo, que hay una disminución de las plaquetas y esto puede llevar al paciente a fallecer. Entonces, por eso es importante el dengue grave. Mientras que la categoría de dengue sin signo, con algún signo de alarma, es lo que nosotros antes conocíamos como el dengue clásico. Ahora, las nuevas definiciones a nivel internacional de dengue solo lo dividen estas dos categorías. Dengue con signo o sin signo de alarma y dengue grave. El dengue grave era lo que llamábamos nosotros antes dengue hemorrágico. Entonces, ¿cuáles son las señales de peligro de un dengue grave? Dolor abdominal, vómitos, la ausencia de orinar durante el día. Eso significa de que la persona que presenta obviamente días atrás, fiebre, dolor de cabeza y una característica clínica de lo que es el dengue es el dolor en la parte posterior de los ojos, el dolor retroocular que llamamos desde el punto de vista clínico, nosotros los médicos. Entonces, esa esa característica del dolor en la parte posterior de los ojos, las personas sienten como que los ojos se le van a salir, que le van a explotar una pesadez en ellos y un dolor. Es una característica clásica del dengue y también va a ir acompañado en algunos casos de una situación de sal como salpudido en la parte anterior de lo que es en abdomen y esto es una característica clínica también. Pero que sí, al tener las señales de peligro como lo que es el vómito, el dolor abdominal y la ausencia de orinar, esto puede llegar a complicar a una persona. Por esa razón es que se debe de buscar la atención médica oportuna porque con el dengue es una enfermedad que consiste prácticamente en restablecer los líquidos perdidos, los líquidos que se pierden por la fiebre. Como hay fiebre, hay sudoración, se perden en electrolitros como sodio, potasio y cloro, la persona se deshidrata y es importante administrar líquidos intravenosos. Aquellas personas que no están en la categoría de dengue grave, obviamente después de ser evaluado por nuestros médicos clínicos, este solamente va a proporcionar sales de rehidratación oral y estas sales de rehidratación oral contienen los elementos básicos que necesita el organismo como cloro, sodio y potasio. Doctor, ¿y cuáles son los departamentos que en este momento se encuentran en alarma o en emergencia por dengue? En alerta es una situación epidemiológicamente hablando y si nosotros tenemos una clasificación, la etapa de alerta es una etapa previa o estamos a un paso si rebasamos el número de casos esperados que cada departamento hace su análisis año con año y sabe que va a tener en cada año un número esperado de casos de dengue, pero si ese número rebasa esa cantidad, obviamente cuando ya están llegando al número que tienen tope, ya se activa el sistema de alarma y decimos estamos en alerta y si se rebasa ese número de casos, entramos en una situación de epidemia que puede ser en un departamento específico o pueden ser en varios departamentos o se puede extender a todo el país. En este momento a lo que es los datos provenientes de la semana epidemiológica número cuatro, tenemos seis departamentos que están en una situación de alerta. Los dos departamentos del distrito central de la parte central del país que Francisco Morazán y Comayagua. Dos departamentos de Oriente, lo que es el Choluteca, perdón, el Paraíso y Olancho, el Paraíso y Olancho, van cuatro, tenemos un departamento en la zona insular como gracias a Dios y tenemos un departamento en la parte de occidente, Ocotepeque, que tiene fronteras con El Salvador y con Guatemala. Estos son los seis departamentos que tenemos en una situación de alerta, Olancho, el Paraíso, Comayagua, Francisco Morazán, gracias a Dios, y Ocotepeque. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Secretaría de Salud nosotros en estos departamentos? Se están coordinando las acciones con lo que son los técnicos de salud ambiental, con los epidemiólogos de cada departamento para coordinar acciones en varios tipos. Primero, la eliminación de lo que es la alarma a través de la aplicación de BTI, porque recordemos que ya no se utiliza el abate, sino que es BTI. Entonces, el BTI es una herbicida que consiste en destruir la larva, o sea, que deposita el zancudo y que después vamos a ver como una culichita que andan ahí en el agua, en las pilas. Recordemos que el zancudo, Aedes aegypti, que es el responsable de transmitir la enfermedad viral del dengue, deposita sus huevos en agua limpia o en agua sucia o estancada. No hay una preferencia de que solo en las aguas sucias, no, en agua limpia también. Y lo que sucede es que con el BTI eliminamos lo que es la larva. Ahora, ¿qué hacemos con la fase adulta, con el zancudo que anda volando? Ordinamos en aquellos barrios y colonias en la cual los epidemiólogos, a través del número de casos que lleva en su área geográfica de influencia, determina cuánto es el número de casos que tiene. Coordina con el patronato de ese barrio y colonia, establecen un día, una hora, para que el patronato pues avise a todos los propietarios de sus viviendas a que permitan la entrada del personal de salud previamente identificado y coordinando con el patronato por las situaciones de delincuencia que hay un día. Se coordina y entran las personas a fumigar en cada casa y esto con el objetivo de eliminar el zancudo adulto. Pero algo importante también Isis, ¿qué es lo que queremos de la población? Porque esto no es una responsabilidad solamente de la Secretaría de Salud. Esto es una responsabilidad en ambas vías, en la población que debe de hacer su parte y nosotros como parte rectora de salvaguardar la salud de la población también, bueno, en nuestra parte, ¿en qué queremos que la población nos ayude? Entonces, eliminando las fuentes potenciales de criadero, como cuáles, botellas, latas, llantas, que cuando llueve, quedan acúmulos de agua en esas latas, en esas llantas, en esas botellas, y ahí el zancudo llega y deposita sus huevecillos y luego es cuando empieza la producción de zancudo. Los recipientes donde se almacena el agua para las distintas actividades, para lavar trastes o para limpieza de la casa, o para bañarse inclusive, deben de estar tapados, cubiertos. Los floreros, es fundamental cambiar el agua por lo menos cada día o día de por medio. Los patronatos realizan una acción importante los fines de semana en los distintos barrios y colonias, a través de, obviamente, de los que viven en ese barrio, de la limpieza de cunetas, porque en las cunetas también se concentran bolsas, se concentran llantas, a veces hasta tiran botellas de bebidas alcohólicas, y ahí quedan con residuos de agua, y también se estanca agua, y es ahí también donde es un potencial criadero zancudo. Entonces, los patronatos hacen una función importante los fines de semana en limpiar estas cunetas en esos barrios y colonias. Doctor, llama la atención dentro de los seis departamentos que nos dio ahorita, no está el departamento de Cortés, siendo uno de los departamentos más afectados en el caso de las tormentas tropicales. Sí, es correcto lo que usted menciona, el departamento de Cortés en este momento, desde la semana tres, no ha estado en una situación de lo que es de alerta o de alarma. Este, esto puede ser por varias acciones. Recordemos que nosotros, este departamento, se han intensificado acciones con lo del COVID-19. ha sido uno de los departamentos, inclusive, que fue con la parte de la contención, en la cual hubo más restricciones, y la permanencia de los habitantes en sus viviendas, pues, en alguna u otra manera favoreció, en el caso del dengue, para que ellos, pues, tenían más tiempo para realizar la limpieza de sus viviendas, y esto favoreció en el sentido de disminuir el vector, porque Cortés, en años anteriores, ha sido uno de los departamentos en la cual ha tenido también una importancia con respecto a una situación de alerta con el dengue, y es una pregunta muy importante la que usted ha hecho, porque hay departamentos también en la zona sur, como Cholutec y Valle, en la cual el dengue también se ha presentado de manera importante con el número de casos. Sin embargo, las acciones que se han realizado, este, por algunas regiones sanitarias, donde han ido a hacer la búsqueda activa de casos de dengue, de COVID, no solamente van a buscar atención de COVID, si también se les pide de que vean si hay criaderos de zancudos, que pueden identificar cuánto es el índice de infectación larvaria, para determinar cuántas larvas tiene esa pila, ese barril, donde se se recolecta el agua. Y la otra cosa también es la identificación, si hay embarazadas, o si hay alguna persona que sospecha de tuberculosis. Entonces, este tipo de acciones en materia de salud, que no solamente es la búsqueda activa de casos de la COVID, ha favorecido también para que en otras vigilancias, este, se hagan haciendo este tipo de acciones. Nosotros, el 2018 fue la última epidemia a nivel nacional de dengue. 2018, en la cual cobró, lamentablemente, un número de decesos. Tuvimos un número considerable de hospitalizaciones. Los hospitales se saturaron por ingresos de dengue. Pero también hay que recordar que cuando hay una pandemia, como en este caso a nivel mundial, y que está afectando a todos los países del mundo, el estar ante un evento de estos también hace que disminuyan otras enfermedades. Tal es el caso como el dengue, el caso de influenza, que es otra enfermedad respiratoria de tipo viral, y con el uso de la mascarilla, obviamente, se disminuyen estas afecciones respiratorias. Y en el caso específico que estamos tocando en este momento, como lo es el dengue, es que las personas, al estar en sus casas, tienen mayor tiempo para realizar las limpiezas de la misma, eliminar todas esas fuentes potenciales de criaderos, tener los sábados para limpiar en frente de su casa la cuneta, donde pasa, y esto permite mantener, pues, acciones de prevención, más las de control, que son también que las de la Secretaría de Salud, con la fumigación, y lo de la aplicación del PTI. ¿Por qué el municipio central es el que siempre está a la cabeza de los casos con mayor índice de dengue? Sí, recordemos que el municipio, el distrito central, Tegucigal, Pico, Mayabuela, dos ciudades gemelas, siempre presentan un alto número de casos de dengue. Sabemos que las condiciones también que tienen cierto sector de la población, hay una extrema pobreza, personas que tienen viviendas con condiciones también que no son las adecuadas, y que también sumado a esto, este, algunas personas no tienen la conciencia de que el tirar, por ejemplo, botellas, latas, tenemos el, los ríos aquí en el, en el, en lo que están cruzando Tegucigalpa, y esto vemos que año con año, cuando hay lluvias, vamos a ver todo el acúmulo de, de basura, de desechos, y esto es lo que hace también que incremente el número de, del vector, en el caso hablando del, del dengue. Entonces tenemos que llevar una campaña de concientización, y es aquí donde su medio, así como los otros medios televisivos, escritos, radiales, debemos de seguir con estas campañas de prevención ante la eliminación de los criaderos, para evitar situaciones como la que ocurre en lo que es, este, el municipio del distrito central, usted me preguntaba, y es cierto, o sea, de Francisco Morazán, en este momento, es el que tiene identificado como el, el municipio, en Francisco Morazán, con el mayor número de casos, y es una pregunta muy importante que usted ha hecho. Entonces, no podemos bajar la guardia, en el sentido de la eliminación de estos potenciales criaderos. En este momento, recordemos que la capital, también en años anteriores, ISIS, ha tenido un fenómeno importante, y ha sido el racionamiento de agua. Este es un problema que la capital ha adolecido, y que también, de una manera u otra, interviene o favorece para que haya reproducción del vector, porque la persona no puede darse el lujo de estar lavando las pilas por lo menos cada semana, o cada 15 días, es por los racionamientos que teníamos, que de repente en el mes solo venía el agua una o dos veces, o algunas colonias tenían la suerte que una vez por semana venía el agua, o cada 10 días. Entonces, este tipo de fenómenos que no ocurren en otros departamentos, es el que también, de una manera, este, favorece para la reproducción del vector en la capital del país. Doctor, y se han registrado casos de de dengue y de COVID en una misma persona, ¿los han logrado identificar? Sí, tuvimos unos casos que la región metropolitana del distrito central, el doctor Harry Pot, que es el jefe de esa región, notificó en su momento que tuvieron este casos que tenían al mismo tiempo COVID-19 y habían dado positivo por dengue, y esto se puede dar porque son dos virus totalmente diferentes. Con la particularidad, Isis, de que el virus del dengue es un virus que nosotros podemos evitarlo, porque consiste en la picada de un zancudo infectado, ese zancudo que tiene el virus, que es portador de ese virus, que está infectado y que me va a picar a mí, es como me va a transmitir la enfermedad. Entonces, es más fácil controlar el dengue que controlar la COVID, ¿por qué razón? Con la COVID, actualmente el sesenta y ocho por ciento del total de personas infectadas son asintomáticas, no presentan síntomas. ¿Y cómo se transmite la enfermedad? A través de las gotitas de saliva. Si yo estoy con usted más de quince minutos y no tenemos mascarilla y estamos menor de dos metros, a través de las gotitas de saliva, yo le puedo transmitir la enfermedad porque gotitas de saliva van a hacer contacto con su rostro, con su cara. Tenemos la manía de tocarnos la cara, hacer contacto con nuestros dedos, los labios, y puede entrar el virus de esa manera por la cavidad oral, o si hay gotitas de saliva, el virus estaba flotando por escasos minutos en el aire, puede entrar por la fosa nasal. Y entonces, este es el tipo de cosas, también por compartir bebidas o comidas, que es la costumbre que tenemos en nuestra casa, con el núcleo familiar, que si hay un hermano que se está tomando el refresco y no quiere, y viene el otro, no te lo vas a tomar, dámelo. Y tal vez el otro contiene el virus del SARS-CoV-2 responsable de la COVID, pero no así como el dengue, que el dengue necesita en este caso al zancudo para poder transmitir la enfermedad, ¿verdad? Entonces es una enfermedad que se puede prevenir más fácil, pero que sin embargo a veces nosotros bajamos los brazos, nos confiamos, nos relajamos y no seguimos con las actividades de limpieza, de las pilas, este de cubrir los recipientes donde almacenamos el agua, drones, barriles, las limpiezas de las cunetas, el de, por ejemplo, a veces tenemos solares que están llenos de, están llenos de, de maleza, y ahí hay un montón de latas, botellas, y bueno, ahí se aprovecha el, el vector para poder reproducirse. Y una particularidad que tiene el zancudo es que el proceso de, de metamorfosis o de reproducción de este zancudo se acelera o se hace más rápido cuando hay, por ejemplo, frentes, factores climatológicos como frente frío, que llueve, luego sale el sol, y de esa manera en que llueve, que hay humedad y luego que sale el sol, acelera el proceso de crecimiento de este vector. Por eso es muy importante las medidas de prevención que hemos estado hablando en este momento. Nosotros cuando le mencionábamos a ustedes lo que llevamos en estas cuatro semanas epidemiológicas, el acumulado de casos, estábamos hablando que tenemos ochocientos cuarenta y nueve casos. Estos ochocientos cuarenta y nueve casos, este, cuarenta y uno son de dengue grave. Gracias a Dios hasta este momento no tenemos, este, casos confirmados de fallecimientos por dengue. Nosotros a las primeras tres semanas epidemiológicas del año pasado ya llevamos tres muertes de dengue el año pasado. En este momento, pues no tenemos ningún registro de casos confirmados por fallecimiento por este, por este virus del dengue. Ya para culminar, doctor, ¿cuál es el llamado que le hace usted a la población? Sí, este, el, el, el llamado que nosotros estamos en este momento como Secretaría de Salud es continuar realizando esas acciones de prevención, eliminación de los fuentes de criadero, eliminar llantas, botellas y latas que no nos sirven en nuestros solares, tratar de eliminarlas, continuar con esa limpieza de las cunetas, cambiar de día por medio, si es posible, diario, el agua que tenemos en los floreros. Esto nos va a prevenir a que se reproduzca el vector. Esto es importante y nosotros como Secretaría de Salud estamos monitoreando constantemente lo que está sucediendo en los dieciocho departamentos del país y coordinando acciones con la fuerza viva de esos barrios y colonias en esos departamentos. Entonces, el mensaje está a no bajar la guardia, a continuar con esas medidas de prevención. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Sí, a la orden y estamos para servirle. Pase feliz tarde y como siempre, gracias a Proceso Digital por permitirnos llegar al espacio de cada uno de la población de Honduras para que se informe sobre lo que está sucediendo de dengue, que no debemos de bajar la guardia, también así como otros eventos de salud que han representado una alta carga hospitalaria y también que lamentablemente hemos tenido deceso a causa, en este caso, por dengue. Esta y otras entrevistas puede seguirlas visitando nuestros portales digitales y nuestra página de YouTube. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.